oración de david inclínate o señor y escucha mi oración contéstame porque necesito tu ayuda protégeme pues estoy dedicado a ti sálvame porque te sirvo y confío en ti tú eres mi dios ten misericordia de mí o señor porque a ti clamo constantemente dame felicidad o señor pues a ti me entrego o señor eres tan bueno estás tan dispuesto a perdonar tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda escucha atentamente mi oración o señor oye mi urgente clamor a ti clamaré cada vez que estén apuros y tú me responderás ningún dios pagano es como tú o señor nadie puede hacer lo que tú haces todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti señor alabarán tu santo nombre pues tú eres grande y haces obras maravillosas sólo tú eres dios enséñame tus caminos o señor para que viva de acuerdo con tu verdad concédeme pureza de corazón para que te honre con todo el corazón te alabaré oh señor mi dios daré gloria a tu nombre para siempre porque muy grande es tu amor por mí me has rescatado de las profundidades de la muerte oh dios gente insolente se levanta en mi contra una pandilla violenta trata de matarme no significas nada para ellos pero tú oh señor eres dios de compasión y misericordia lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad mírame y ten misericordia de mí dale tu fuerza a tu siervo salva a este hijo de tu sierva envíame una señal de tu favor entonces los que me odian pasarán vergüenza porque tú oh señor me ayudas y me consuelas